Topaz Photo AI es un programa que mediante inteligencia artificial y diversos algoritmos mejora nuestras fotografías o imágenes generadas con inteligencia artificial. Cuando cargamos una imagen lo que hace es analizarla y sugerirnos qué mejoras necesita, que pueden ser reducción de ruido, mejora de enfoque, ajustar iluminación y color, pues ampliarla si tiene baja resolución, etc. En este vídeo voy a centrarme en la mejora de enfoque, ya que la versión 3.2 lo hace mucho mejor. Además veremos cómo guardarlo como preset. Si no tenéis Topaz Photo AI o si lo queréis renovar, en la descripción os dejo el enlace para que lo podáis descargar. Este enlace es de afiliado, así es que si lo usáis os lo agradezco. Para los ejemplos voy a mejorar algunas fotografías que realicé en mi viaje a Galicia de este verano, con mi nueva camarita Sony ZV-10M2 y su objetivo estándar. Bueno, para el ejemplo voy a utilizar esta fotografía que realicé de una flor de hortensia. Galicia está llena de las plantas de hortensias que son muy bonitas. Y esta en concreto la hice en la playa de Lires en Galicia, en el viaje de Galicia que os he comentado. Vale, bueno, pues me acerqué bastante a lo que es la flor y mi pulso pues tiembla un poquito y salió ligeramente movida. Vale, entonces lo que quiero mejorar aquí en esta fotografía en concreto, aunque no está mal del todo, hay que reconocerlo, pero bueno, puedo mejorar lo que es la textura que no ha salido del todo bien, podríamos mejorarla y un poquito ese desenfoque por movimiento. Vale, recordar que la fotografía de macro cuando nos acercamos mucho a un objetivo tiene que ser lo más rápido posible la velocidad de obturación para que no salga ningún tipo de movimiento. Bueno, pues nada, vamos a mejorarla, ¿vale? Voy a añadir directamente Sharpen y lo que voy a hacer primero es pues atenuar un poquito ese movimiento, ¿vale? Por mi pulso que os había comentado. Pues nada, me voy aquí a desenfoque de movimiento y lo que podemos hacer antes de continuar, ¿vale? Podemos aplicarlo solo al sujeto, con lo cual en general es conveniente aplicarlo solo al objeto principal, ¿vale? El sujeto principal, ya que de esa manera pues digamos que destaca más, ¿vale? Destaca más del entorno. Si yo quisiera aplicarle el enfoque a todo, pues simplemente me voy aquí al desplegable y le seleccionaría todo, ¿vale? Pero nada, también es conveniente no poner valores muy altos porque si no parecería muy artificial lo que es el enfoque. Y ahora vamos a ver el comparador, voy a hacer un zoom porque de esta manera yo creo que se va a ver mejor, ¿vale? Él simplemente con esto que he hecho, como veis ha enfocado y se ven muchísimo mejor las texturas y los bordes alrededor de lo que es la flor. Y aquí podemos ver, le voy a dar aquí para que lo veáis también en este otro tipo de visualización. Para que veáis me voy a fijar en esta flor y como veis fijaros la diferencia solo con esto. Lo bueno de esto también es que podemos apilar diferentes filtros, incluso el mismo tipo de filtro. Pero ahora lo que quiero hacer es, aquí le he aplicado un enfoque de movimiento, ¿vale? De desenfoque de movimiento para que quede como más estable la imagen. Pero voy a añadirle otro más porque quiero todavía hacer más énfasis en lo que es la textura de la flor. Así es que no pasa nada si yo le añado otro enfoque. Voy a Sharpen, a enfocar y se me apila aquí debajo. Primero hace este enfoque y ahora hará este de aquí. Y este de aquí lo que voy a hacer es un enfoque diferente, ¿vale? Un filtro, un algoritmo, le voy a aplicar un algoritmo diferente. En vez del estándar, bueno, aparece estándar por defecto. Entonces aquí tenemos uno, el antiguo, el desenfoque de lente, ¿vale? Que lo hacía bastante bien. Lo tenemos por aquí, espera, voy a ponerme en esta vista para que lo veáis mejor. ¿Vale? Que no lo hacía mal del todo, pero si hacemos un super zoom queda como una especie, ¿vale? De borde un poco extraño. Entonces han mejorado lo que es el algoritmo. Así es que tienen aquí el desenfoque este, ¿vale? También de lente. Pero lo que hace es atenuar un poco y mejora lo que es el borde. Y nos mejora todavía más la textura. Vamos a ver, lo voy a seleccionar. A ver, y... ¿Veis? Simplemente ese otro enfoque le da como un plus extra. Si yo lo veo que es excesivo, ¿vale? Porque claro, tiene dos enfoques apilados. Entonces como es excesivo, lo reduciría. En este caso, si nos gusta demasiado porque es demasiada la textura, ¿vale? Pues simplemente en vez de Lens Blur 2, ¿vale? Que en otros ejemplos no sería muy bien. Pero en este caso, yo quiero darle un tono más suave, ¿vale? Enfoque. Entonces tenemos una opción especial que se llama Natural. Así es que nada, voy a cambiar el tipo de enfoque y le voy a dar a Natural. Y vamos a poner el comparador. Para que veáis el antes y el después, ¿vale? Voy a pasar el deslizador. Y fijaos... Bueno, voy a hacer un zoom mayor todavía. Para que se aprecie todavía mejor. Y aquí tendríamos, fijaos, qué pasada antes y después de los dos enfoques. Ahora, por ejemplo, a mí me gusta este tipo de enfoque. ¿Vale? Entonces en vez de configurarlo cada vez, me lo voy a guardar como un preset. Así es que voy a guardarlo como un preset. Me voy aquí. Salvar edición como preset. Y le voy a poner macro floro, por ejemplo. Macro flores. Bueno, macro flores. ¿Vale? Y le voy a dar a guardar. ¿Cómo aplicaríamos presets? Bueno, lo bueno de esto también es que puedo aplicar el preset a varias fotografías a la vez. Supongamos que hemos hecho un montón de fotografías macro. Aunque están desenfocadas. Entonces, nada. Yo selecciono todas las fotos. Me voy aquí a lo de los tres puntitos. A aplicar. Me voy a presets. Y aquí tengo yo unos que me he creado yo. Y este es el que hemos hecho. ¿Vale? El macro flores. Entonces yo lo selecciono. Y simplemente él aplica ese preset a todas las fotografías. Claro, esta es otra fotografía que he realizado durante el viaje. Es que fotografío. Todo lo que me llama la atención lo fotografío. Y me pareció súper chulo este escarabajo súper pequeñito que estaba en el camino. Estaba muy oscuro. Y bueno, la cámara, o sea, el objetivo tampoco ni es macro, ni es nada. Ni llevaba lente, ni flash, ni nada. Con lo cual, fijaros lo regular que salió la fotografía. ¿Vale? Porque realmente tampoco es que estén muy bien enfocados. Me acerqué demasiado y no enfocó, pues nada, bien. El movimiento, que me acerqué demasiado y no estaba muy enfocado. Entonces, nada. Bueno, pues con el filtro simplemente el mismo. No he cambiado ningún parámetro del preset. Y tendríamos esto. Lo podríamos ir ajustando más todavía. Por ejemplo, hacer uno especial para fotografía macro de insectos. Pues nada, simplemente modificaría un poquito los valores de por aquí. Y pues podía crear otro preset más apropiado, pues por ejemplo, para insectos, si lo considerara así. Bueno, espero que os haya resultado útil este vídeo. Recordad que el enlace a Topaz os lo dejo en la descripción. Y recordad también disfrutar de la fotografía, la edición y la inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!